Mi carrera como coreógrafo fue una cosa que yo nunca pensé. Yo comencé en la Escuela Vocacional de Arte de Santiago de Cuba y luego ya pasó el tiempo y el pase de nivel no se pudo efectuar en Camagüey y se efectuó en La Habana. Y yo veía mucho a la directora Ramona de Zahar, como ella iba a Santiago a hacer, porque era la asesora nacional de las Escuelas de Arte. Un día me acerqué y yo le dije, usted sabe que yo quiero ser bailarín. Y ella se echa a reír y le dice a la directora, ¿pero qué están esperando? ¿Por qué no ponen al niño en la especialidad de ballet? Era una época en que no había hombres en el ballet. Ahora hay más hombres que mujeres. Antes era una época en que había mucho tabú para bailar ballet. Tener a la maestra Marta Iris delante significa mucho, porque ella me dio la oportunidad de ser coreógrafo. Y a partir de ahí empecé con mis coreografías. El maestro Fernando Alonso llegó a ver una obra mía y dijo, por favor, presten la atención al chico. Y seguí mi carrera en serio ya de coreógrafo. Y es cuando ya a los 17 años me dan la noticia de que iba a entrar como coreógrafo del ballet nacional de Cuba. Cuando yo me presento a Alicia por primera vez, frente a frente, que estoy en su mesa, yo estaba nervioso. Y me dice, ya empezaste mal. Aquí no se llora. Esta carrera es muy dura. Abrió la gaveta, sacó un kleenex y me lo dio. Dice, sécate las lágrimas, que ya mañana empiezas como coreógrafo. Es hacer una carrera muy bonita como artista. Es hacer una carrera con el apoyo incondicional de Cuba. Eso tengo que agradecerlo infinitamente porque yo no me puedo quejar como artista porque a mí Cuba me ha dado todo para ser lo que soy hoy en el mundo. Qué orgullo de tu país. Qué orgullo de la UNIAC. La UNIAC para mí significa algo grandioso porque yo entré muy joven a la UNIAC como miembro y como artista. La UNIAC me ha dado la oportunidad también como artista de crecer, de abrir mi diapasón y de sentirme más grande desde el punto de vista como creador. Yo soy totalmente cubano. Defiendo mi país por quien soy y donde estoy, en cualquier parte del mundo, me respetan por mi obra. El haber trabajado con niños y el haber hecho ese trabajo para los niños que me he identificado ha sido algo grandioso para la cultura cubana. Lo más hermoso que hay es nutrirle al niño y enseñarle al niño lo que debe amar desde pequeño. Así sea la danza, o así sea la música, o así sea la pintura. Entonces, yo pienso que lo mejor, lo más importante que yo le dé a un artista que es un niño en este caso es que sea un buen ser humano.